Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Seguimos con las misiones paraíso. Etapa 2 de 6. Habla con Parche Negro sobre la nota del científico. Vamos allá, muchachos. Es aquí. Vamos allá. Vamos allá. Bueno, muchachos, lo que tenemos que hacer es hablar con Parche Negro, que es este pirata, capital, empresario. Otra es la nota de investigación del científico. No lo pudimos vender, así que lo tiramos. Quiero un guard en nuestra basura. Adelante. Bueno, misión completa. Eso fue todo. Seguimos con esta... Peña. Ya ustedes saben, denle a like, denle a me gusta, comenten los videos, ya ustedes saben. Seguimos con esta... Peña. Ya ustedes saben. Hola amigos, ¿cómo se están? Espero que estén súper bien. En esta vuelta seguimos con la película de las misiones de paraíso. Es una película, muchachos, que tenemos que armar. Entonces, nos fuimos con la etapa 3 de Ezei. Encuentra y desentierra la nota de investigación robadas del científico. Bueno, muchachos, tenemos que desenterrar la nota de investigación del científico. Así que vamos allá, muchachos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno muchachos, aquí lo que tenemos que hacer es romper para que podamos encontrar las notas del doctor Vamos bien, por si nos encontramos jugadores Ok, aquí no está Aún nos faltan algunas páginas, pero sus hermosas notas, su horrenda caligrafía No mía, concéntrate, vamos a encontrarlo Necesitas terminar los experimentos con cromo del científico o soportar mil tormentos Bueno muchachos, eso fue todo Denle a like, comenten el video Y ya ustedes saben, nuestra comunidad está creciendo muchachos Gracias por todo, ya ustedes saben Nos vemos Hola amigos, ¿cómo están? Seguimos con la misión es paraíso Míranos siguiendo juntos a las orden en las notas del científico Así es como Así es como Debe Ser Mía Etapa 4 de 6 Elimina a un oponente con un arma evocromo Tenemos que matar un oponente con un arma evocromo Muchachos, nos vamos allá Comprado Seguimos con un arma evocromo Elancio La misma evocromo En Elancio ¡Gracias! 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 Etapa 5 de 6. Atraviesa estructura de cromo. Tenemos que atravesar tres paredes. Vamos allá muchachos. ¡Gracias! Sí... Muchas gracias. Ah, a el científico le habría encantado ver cómo esta nanoniebla desafía todas las leyes de la física. Es un rebelde de la ciencia. Ah, consigue una muestra de cromo y tráela al laboratorio para más experimentos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!